Yo he estado insistiendo aquí en reiteradas intervenciones que estamos en un momento crucial de la política global y he estado diciendo y repetido que el predominio de Estados Unidos de más de 100 años imponiendo todos los ámbitos y no sujetarse a ninguna ley al grado de que 63 años tiene manteniendo frente a la abrumadora mayoría de la población y en esta de 187 a 2 el cerco que tiene con Cuba. No tiene ningún poder que respetar ninguna línea, es su autoridad. Y yo he dicho que ahora estamos asistiendo al relevo, al fin de esa hegemonía norteamericana porque independientemente de quien gane en estas elecciones no hay duda que estamos ampliando el camino para un mercado alternativo, el del bridge, que a nivel de la economía va a competir con una sociedad que tiene más de 100 años siendo hegemónica y con un mundo unipolar, que le van a cambiar, le van a poner una moneda al dólar para que se acabe ese secreto extraordinario de lo que era la estafa de que una moneda que cuesta 5 centavos de dólar pudiera ser transferida al mundo por el valor que decía su papel para comprar o para pagar. Se acabó la hegemonía del dólar, está anunciada. Pero yo quiero junto con esto decirle que el cambio general, aunque no se vea, yo quiero plantearle que el Papa Francisco discutió, estando fuera del Vaticano, discutió la posición tradicional de la iglesia frente a las mujeres. Las mujeres son a nivel del mundo el principal frente delictivo porque en general ha predominado una idea de la sumisión y además de la prioridad que han tenido los varones sobre ella. El objeto de mayor agresión en el mundo es el trato a las mujeres. Aquí estamos viendo una denuncia. Pero en el mundo el hecho de que ese predominio con una bendición religiosa de que los seguidores del cristianismo no puede ser cualquiera el servidor del Dios que ellos prededican y viven, que tenían que ser varones, que las mujeres estaban para servirle a ellos, que la causa fundamental de ese delito en el mundo tenía que ver con la influencia y el predominio del cristianismo, con la actitud de justificar la función de las mujeres. Ahora, el pontífice remarcó que las mujeres son las que llevan adelante el país. Las mujeres tienen la fuerza de la vida, construir y hacer crecer un país. Se trata de palabras que pueden abrir la puerta a cambios en la Iglesia Católica y el Vaticano, que ha sido tradicionalmente y de manera estricta, patriarcal. Yo simplemente quiero significar, llamar la atención. No es verdad que el pasado puede ser guía, sino una referencia. Ese predominio que ha tenido la historia de la humanidad, del jerarca, del cacique, del rey, no tiene ninguna forma de seguirse justificando a que se queden en países como Inglaterra o como Italia, todavía el simbolismo de un jerarca. Se acabó ese tiempo y la democracia que se ha comenzado a desarrollar en los últimos 200 años ha planteado la sujeción a las normas, la transparencia, teóricamente la formalización de la igualdad de los sujetos humanos. Y eso es insuficiente, pero fue un avance. Ahora usted se encuentra con que la fuente principal de la exclusión humana, que era el juicio cristiano de decir que las mujeres están solo para ayudar a los ministros y que el ministro tiene que ser el varón, que los ministros tienen entonces licencia diciendo, sabiendo el uso de la sexualidad entre todo el clero, mantenerlo como una formalidad de que ellos tienen que estar excluidos. Esa mentira y esa fundamentación que está coincidiendo ahora con el cambio norteamericano nos dice el mundo de hoy abre una puerta para un avance en el tratamiento igualitario, para un avance en que normas sean respetadas, para un límite de la autoridad que se ha ejercido a nivel espiritual o material y militar en el mundo. Eso de que el Papa esté planteando ahora el reconocimiento de que las mujeres son la fuerza principal de la sociedad, nos lleva a que pensemos que la Iglesia Católica va a tener que decir si mantiene el predominio de que solo los hombres pueden ser ministros o de que la mujer está solo para ser golpeada o apoyada por los otros. Y ese cambio tiene una trascendencia universal en todas partes, igual que es el reconocimiento de que se acabó la hegemonía y la impunidad con la que en el mundo ha estado actuando Estados Unidos. Mañana sabremos el resultado de las elecciones y yo simplemente quiero asociarlo a que junto con el cambio que se va a operar en Estados Unidos sigan ese cambio que plantea el Vaticano para poner a las mujeres en real igualdad con los varones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!